Este domingo, entre periodistas, Wendy Santana. Los servicios informales, eso que tanto demandamos y de lo que tanto esperamos para que nos resuelvan diferentes cosas, pero cuántos problemas hay ahí. Miguel Francourt. Y también hablaremos de la nueva herramienta de inteligencia artificial de Google, llamada Gemini en tres dimensiones. Domingo, 10 de la noche. Y también estaremos conversando sobre el periodista cuando está ahogado en muchos servicios, cómo desenvolverse haciendo su trabajo en buena calidad. Entre periodistas.